Hola a todos y bienvenidos un día más a los Tremos QueGamers Si estáis aquí con MosqueGamer2 yo os traigo un nuevo capítulo Bueno, nuevo no, es una nueva serie Yo os traigo el primer capítulo de Donkey Kong Country Tropical Freeze Que me cago en el quien ha puesto el nombre Más largo no había, ¿no? Ocupa casi la cartera entera Bueno, no, ya no, pero joder Podría ocupar la cartera entera Porque el nombrecito Donkey Kong Country Tropical Freeze Si llegan a poder Wii U Edition HD 3-4K Pues bueno, ya flipamos, ¿no? Cursa cualquier botón La partida del canal va a ser la 2 Y esto no he jugado nada He llegado hasta el nivel 4 O sea, era muy bueno Mucho Era para probarlo porque me han dicho que los Donkey Kong Son muy difíciles Yo he jugado al primero dos niveles, creo Y sí, era bastante difícil Y... Y me han dicho que este era mucho más difícil Entonces esto es un juego... Hard-Kong... Eh... Tran... Chichaco malo Sí, lo sé A quien no lo haya pillado es Hard-Kong O sea, Hard-Kong pero con el Kong y... Ya, me callo Porque esto no me da ninguna parte Mejor me callo Porque si no... Vamos a... Sí, mejor me callo, sí, sí Quédate, anda, quédate Vamos a ver Y carga, y carga Y sigue carga Vamos a ver la cinemática Me callo ¡Suscríbete al canal! 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 No lo he conseguido antes, y no sé cómo se consigue, la verdad. Pero creo que tengo una idea. No voy a pararme mucho aquí porque no quiero conseguir algo. Ah, bueno, aquí hay muchos enemigos. Mira, sí. ¡Te amo el tú! Vamos a hacer la habilidad especial de... De los dos. Que son vidas. A ver, esta vida, ¿dónde está? ¿Vida? No, pero no te vayas. Ahí, ahí. Vale. Vale, cogemos a este bicho. Y creo que si lo lanzamos... Vale, creo que si lo lanzamos no pasa nada. Vale, así que lo llevo. Es que no lo consigue. A ver, a ver, a ver, a ver... Mierda, puta. No, voy a dejarlo porque esto no lleva a ninguna parte. No, no voy a dejarlo porque esto no lleva a ninguna parte. Y mira, si os fijáis en este lado, los barcos siguen avanzando. No sé si habéis fijado. Lo que demuestra que no desaparecen porque... La pieza, la pieza. Y la moneda, la moneda, la moneda... Mierda, la moneda ya no. Tanto, tanto o no. A ver, un poquito. Ahí, 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 justo. Esto me encanta, es una pasada... La vida... Epa, ahí, sí señor. Esto me encanta porque rebota y tiene mogollón de saltan hojas... Es impresionante, la verdad. Se ve espectacular. Esto aquí no hay nada, creo que en el barco no hay nada. Punto de control. Tenemos un poquito barril de estos. Y subamos la lampada. A ver. Vamos a levantar esto. Un plátano. Un plátano. Uno de más. Otro. Otro. ¡Opa! Se nos come. A ver. Tú, estate, quito. A ver. Esto. Así, así. Tú, bicho, es raro. No sé si lo que eres. Hasta que hay algo. Se ve, se ha visto ahí. Había algo. Tenéis que fijaros mucho en el suelo y en esas cosas porque... Yo he estado jugando ya a cuatro niveles y... La verdad es que es bastante importante mirar al suelo porque... Te esconden bastantes, bastantes, bastantes cosas, ¿eh? Esos plátanos, mierda. A ver, nos hemos notado ya bastantes. Tú, 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 con lanza que te quedes. ¿Más guay o qué? Sí. Pues te ha servido la lanza de eso, vamos. A ver, ven para acá. Si no, ven. A ver. Zumba. Viste bien. Para aquí. Ahora lanzamos. Y vamos al nivel especial. Esto sí lo descubrí en la primera parte. Aunque estuve media hora para intentar descubrir cómo... Cómo conseguir... Cómo conseguir... Esa O de Kong y me caigo porque soy así de inteligente. Bueno, hemos conseguido 46 plátanos y una moneda. Algo es algo. ¡No! Vamos a la bestia. Todo por culpa de ese... De ese bicho. A tomar por culo de Kikon. Mira, bueno, lo tenemos aquí uno. Y vamos a hacer... El ataque especial. Somos una vida. Y cogemos otra. ¡Cógela! Bien. Aquí hay algo que lo he visto yo. A mí no me lo escondéis. Un plátano, pero bueno. Creo que si vas peor... Es decir, tienes menos vidas y todas esas cosas, te dan menos... Te dan más plátanos. A mí no me da menos porque estoy bien, ¿sabes? Estoy bien de vida y esas cosas. Aquí no hay nada para conseguir. Y aquí adelante para quitar un poco. ¡Ah, pues sí! ¡Mira! En serio, esto no lo había descubierto, ¿eh? Esto sí que no lo había descubierto. ¡Hijo! ¡Ah, monedas no quiero! ¡Quiero vidas! Bueno, nos quedan tres pies desde el pueblo. No está nada mal. Yo creo que conseguí menos la primera vez que lo hice. ¡Banglar remoto! Se llama el primer mundo. Lo poné arriba. ¿Cuánto llegamos? Trece minutillos. Vamos a hacer uno más. Y no para, si para de rodar en algún momento Donkey Kong. Vamos a las orillas aminosas. O no sé cómo se dice eso. Vamos para allá. Donkey Kong. Orillas ominosas. ¿Qué coño es ominoso? Ahora hay que usar el diccionario aquí o qué. Aquí siempre hay algo fijo, ¿eh? Fijísimo. A ver. Los digo yo que siempre hay algo. Al principio, detrás siempre. Pero en todos los juegos. Yo creo que en todos los juegos siempre nos ocultan algo al empezar la fase. Explota. A tomar un fútbol. Por detrás algo. Aquí, como podemos usar lo del agua, nos ocultan mogollón de cosas en el agua. Lo que he estado pensando. Y aquí arriba... Bueno, aquí arriba una moneda. Ey, encima no la cojo. Venga, vale. Adiós. ¡Tiena, cógelo! ¡Tiena, va! Yo no me voy a parar mucho. Me podría ir al mar ahí a ver qué había. Pero no me voy a parar mucho. Y tú cógme esto. ¡Ay, ya! ¡Mierda! Ahí. ¡Fuera! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, ay! ¿Y ahora cómo lo hago? Eh, vale. ¿Me queréis explicar cómo hago esto? No sé. Da igual. Aquí se notaba que había algo, claramente. Vamos a coger un platanito. ¡Uy! ¡Qué poca falta! ¡Qué poca falta! A ver. ¡No! ¡Tres plátanos, no! ¡Tres segundos, no! ¡Adelante, eterno, monstruos! ¡Cabo la heche! Por tres plátanos de mierda. ¡Bah! Casi, casi lo conseguimos. Nada, no puedo volver a hacerlo. Me hecha, mía. Me hecha. Pero seguimos para adelante. Este tiene que dar cosas mejor. ¡Toma! Un platanito, un platanito, tenemos que coger todos los platanitos. A ver, uno, dos, tres. Cógese. Y nos da más platano. ¿Cómo no? El ataque especial de estos, no sé cuál es, pero vamos a hacer esto. Ahí que nos da. Corazones de oro. O sea, una vida extra o algo así. Mierda. ¿Por qué? Ahora, joder. Adiós. Adiós. A ver, ¿qué hago? No, para que no hay nada. Y... Vamos a hacer esto. Y cogemos a este tío. ¿Qué lo lanzamos? Mierda. Cogesa. Mierda. Bajo el mar. Bajo el mar. Viven sirenas. No sé qué más cantar. Plátano, plátano. Falta uno, falta uno. Seguro que me da algo. Seguro. No te digo yo. Hola. Mira. Esto no lo había conseguido yo, porque yo no he cogido todos los plátanos. Vas a veces de coger todos los plátanos, pero yo digo, vale. Si hay un plátano por dos niveles. Pues mira, hay que coger todos los plátanos. Ya habéis aprendido algo. Y ya he aprendido algo. Uno. Dos. Y dale un tercero. No, 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 es un tercero, porque ya se va. Vale. Y... Punto el controller. Una moneda. Esto. Y vamos aquí. ¡No! Vamos a coger esto y... Toma, guárdamelo. Mierda. 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 No, pero coger. La letra con. Uy, la hostia. Agache. Vale. Al final siempre hay algo, o sea que por aquí tiene que haber... Ah, por igual. Uy, sucese la... La helicesa. Ahí le he notado. Ah, había que darle a las estas. No, no le he dado mierda. Igual hay que darle siempre. No me da cuenta. Igual hay que darle siempre a las... Siempre antes de esto para dar... Ah, para darle más puñetazos al barril y que te den muchas más cosas. Claro, claro. No me da cuenta. Bueno, llevamos 20 minutos, así que... No sé por qué cojones, vamos a ver lo que va el otro. Ah, vale. Ya había oído que este juego tiene salidas secretas, así que uno de sus niveles secretos sea ese, porque este es el nivel. A ver, queda un minuto. Nivel 3. Entonces es a un nivel especial, no sé qué hostias. Vale, vale. Pues entonces ya investigaré para enseñaroslo también, ¿no? Vamos a enseñaros... A ver si puedo enseñaros todos los niveles. Aunque moriré 3.000 veces en cada uno. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Si no es un subjeto. Seguidnos por las redes sociales. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós a todos.